En Guanajuato El nombre de su padre aguerrido le corre la sangre del gran Pistondash Del rancho Begoña salió el potro, en poco tiempo su portera otro Aparentaba más de su edad, impresionaba bastantes ojos Tuvo que ponerse a competir con caballos más grandes, no eran de su edad Así ganó en nueve ocasiones, sale a recio desde los cajones Con buena postura el gatillero, el chaparro muy bueno lo pone Le buscó el carril al gatillero, en las puertas siempre era el primero Allá en la pista la ribereña, al tecano le hizo un polveadero También a la tormenta le ganaba faciliento, no más le zumbaban los cascos de lo ligero Luego el gatillero en dos cincuenta se enfrenta al comando muy recio Lo dejaba bastante atrás, a esa cuadra le ganó una más El equipo después de la foto, ese ganó van a festejar Empezaba con unos problemas y de las rodillas se empezó a mermar Ya tenía un compromiso en cuenta, se tenía que jugar la carrera Para cuando llegó ese día, traía la postura muy bien puesta Era el gancito cuadra, malintos favoritos lo daban para ganar Les contaron el tiempo en las puertas, los dos concentrados y en alerta Muy pareja y festejan los contras, el gatillero mató en la meta Pei González yo pide el pavar, se hacían uno cuando iban corriendo Ofreció lo que tenía para ganar, los frías a descansar lo pusieron Se quedan las fotos enmarcadas de sus triunfos, colores hidalgo ahí tienen al gatillero